Desde este punto puedo maniobrar Justo antes de actuar puedo elegir muy mal Un motor interior, un reflejo de mí Y una bola de nieve destrozando así Un motor interior, un reflejo de mí Y una bola de nieve destrozando así Porque puedo elegir enamorar o morir Enamorar o morir, lo celebro sin ti Y depende de mí, mi existir Enamorar o morir, enamorar o morir Expresión o implosión, basta de sobrevivir Enamorar o morir Enamorar o morir, enamorar o morir Enamorar o morir, enamorar o morir El mundo como viene arrasará sin más Siempre está esa opción que nos puede salvar Un instinto vital, latido estructural Sentir el pulso en el pecho y elegir amar Un instinto vital, un instinto vital Un instinto vital, latido estructural Enamorar o morir, enamorar o morir Enamorar o morir, enamorar o morir Enamorar o morir Gracias. Gracias.